hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy te voy a compartir con ustedes algunos trucos especialmente si están partiendo la pesca con mosca de qué o cómo elegir las moscas para obtener un mejor resultado voy a dejar un link aquí abajo a un vídeo que puede que no esté disponible al tiro pero más adelante le va a servir porque hablo de la biomasa y cómo los insectos se distribuyen a lo largo de la columna de agua para ser más precisa y obtener mejor los resultados dependiendo de la profundidad o de esta biomasa que se mueve a lo largo del río este vídeo nació por la solicitud de un suscriptor del canal que quería tener más datos de cómo elegir las moscas voy a dejar un link aquí a un vídeo en donde le hace el comentario porque es un vídeo en donde explico cómo aproximarse al río cómo elegir las moscas pero al parecer no fue lo suficientemente claro en este caso lo voy a hacer pero con algunos trucos que les pueden facilitar el éxito en el río antes de partir mostrándole cualquier mosca comentarles que para seleccionar una mosca es importante que practiquemos la observación en el agua si llegamos a un lugar y no vemos actividad en la superficie quiere decir que las truchas están alimentándose de insectos bajo la superficie del agua de acuerdo a lo que leí por ahí no me acuerdo el número exacto el 92 por ciento pero cerca del 90 por ciento del tiempo las truchas se alimentan de la estapa larvaria de los insectos cuando son conocidos como ninfas y cuando ya las ninfas maduran y van a transformarse en adultos suben la columna de agua hasta llegar a la superficie y ahí es cuando uno ve a las truchas saltando pero ese es el menos de los tiempos como pueden ver acá en la mesa tengo tres cajas estas son las tres cajas con que siempre ando en mi mochila más un par de cajas más que quiero mostrarles algunas cosas que les pueden ser útiles dado que en donde normalmente pesco estas cajas no necesariamente las necesito además como pueden ver de las tres cajas hay una que tiene una calcabonía porque esta es la caja principal y es la caja que utilizo normalmente vamos a abrirla y les voy a mostrar que en el lado derecho de la caja tengo solamente ninfas y en el lado izquierdo tengo solamente moscas secas son todas moscas de imitación genérica o también conocidas como atractoras como pueden ver tengo un sector dedicado solamente las a la prince otro sector donde tengo otro patrón que es conocido como un patrón atractor porque no mita nada en específico sino que algo genérico que son las peasant tail y aquí en otro pedazo pueden ver que tengo una concentración de Harris hair que tampoco imitan algo específico sino que son un patrón atractor entonces si es que vieron voy a dejar un link acá abajo si vieron el vídeo sobre los insectos que hay en el agua hay distintos patrones y algunos son imitaciones precisas y otros son imitaciones más genéricas también conocidas como atractores las Harris hair que ven acá son moscas atractoras que imitan ninfas de la especie mayflies las peasant tail que tengo aquí y aquí en esta esquina son un patrón atractor que imita stoneflies que es otra especie de mosca y la prince en realidad no sabría decirles si imitan algo en particular además de tener algunas webs de algunas moscas más específicas incluso algunas como la forget me not en distintos colores que son la experimentación que hago en el río para ver si es que alguna u otra mosca es más efectiva que otras sin embargo en los ríos que usualmente pesco con esto es suficiente pasemos al área del sector de las secas aquí en las secas pueden ver que también tengo básicamente atractoras como son la randall kaufman stimulator con patas de goma también tengo adams las adams son una imitación genérica para el tipo de mosca mayfly y algunas más específicas pero la mayoría son genéricas además de una griffin nut que son moscas atractoras para midges en los ríos que yo frecuento es muy común que hayan mayflies por lo tanto es por eso que tengo adams y hares hair y también tengo otros atractores secos porque como comentaba en otros vídeos es que no lo han visto hay días en que en vez de decidir pescar en donde están las truchas prefiero pescar solo mosca seca y en ese caso me va bien con las atractoras voy a pasar a la otra caja de moscas que tengo acá aquí tengo solamente moscas secas como pueden ver ordenadas tengo varias imitaciones de midges algunas atractoras algunas caddies algunas en estilo parachute y algunas otras atractoras conocidas como royal wolf y este es mi caja de moscas que si es que hay algo de aquí que no funcione recurro a esta porque uno siempre debe tratar de imitar tamaño color y forma algunos dicen que es tamaño forma y color por lo tanto aquí vuelvo a recomendarles que la observación es lo más importante al momento de elegir la mosca porque de acuerdo a lo que observe es el patrón que elijo donde se pone difícil la cosa es cuando no tengo cómo observar debajo del agua y elegir las ninfas sin embargo como les dije hace un rato hay moscas que son atractoras y que pueden imitar un sinnúmero de ninfas sin necesariamente imitarlas a la perfección pero si son presentadas de la forma correcta en el lugar correcto nos van a dar buenos resultados y para terminar en aquellas ocasiones en donde se pone un poco más difícil la cosa tengo una pequeña selección de pequeños streamers de fat albert de chernobyl ants y algunas otras streamers in infa más específica que me pueden salvar de alguna situación en que la pesca no está muy buena comentarles que con estas tres cajas de mosca independiente del sector en que estado he tenido buenos resultados por la idea de utilizar patrones más bien genéricos con estas cajas he pescado en la patagonia tanto de chile argentina en eeuu en lugares como colorado idaho montana el yellowstone national park y wyoming y en canadá en todo el sector de british columbia desde vancouver pasando por ferny los parques nacionales etcétera por lo tanto vuelvo a repetir no es necesario tener la mosca la imitación exacta lo que es necesario tener es un patrón genérico para pescar y bueno y tener un buen ordenamiento de las moscas la única que no ando trayendo ahí que es una mosca que me ha dado muchos resultados en todos lados esta zonker de pelo de conejo con cono ya sea con cuerpo dorado cuerpo verde pero esta mosca ha producido en todos lados y es un patrón genérico de streamer que me acompaña bastante bien y otro patrón genérico que es muy conocido en todos lados es la famosa bully bugger la tengo en distintos tamaños porque es un patrón genérico que emita nada y todo puede emitar desde otras especies de trucha hasta pancoras o invertebrados que recorren nuestros ríos y lagos entonces para redondear lo que yo les recomendaría tener es tener en su caja de moscas unas cinco o seis patrones de Harris hair en distintos tamaños unos cinco o seis patrones en la prince en distintos tamaños y unos cinco o seis patrones de la Red Sandtail en distintos tamaños con o sin peso porque esas moscas me permiten imitar de manera cercana alimentos que las truchas ven normalmente sin ser exactos y en ese caso elijo una de ellas y no obtengo un pique es porque estoy equivocado en la profundidad en la mañana la biomasa o todos los insectos normalmente están en el fondo del río y en la medida que empieza a cambiar la temperatura los insectos que ya están listos para madurar y transformarse en adultos empiezan a escalar la columna de agua hasta la superficie en donde se transforman en adultos y salen volando y la medida que va pasando el día que eso va sucediendo las truchas van siguiendo la biomasa que uno o dos normalmente están en el fondo en las mañanas porque el agua puede arrastrar estos insectos y las truchas están alimentándose porque es la mayor concentración de alimentos que hay y así ellas reducen su consumo de energía calórica y a medida que estos insectos van subiendo en el agua en las truchas los van siguiendo hasta que finalmente empiezan a alimentarse en la superficie y uno pasa a patrones de mosca seca por lo tanto pueden probar con mayflies que son los patrones los Harris hair pueden probar con stoneflies que el patrón es el peasant tail o pueden probar también con la prince que un patrón genérico hay un truco que a veces se usa si es que no está funcionando muy bien la peasant tail lo que hago es cortarle las alas blancas y normalmente mi pique mejora cuando están ya pescando en la superficie cualquier patrón que imite el tamaño la forma y el color adecuados va a obtener un buen resultado y en ese caso es súper buena la observación que hagamos en nuestro entorno ahora para pescas más específicas por ejemplo si estoy en un lago cuando es la temporada de matapiojos o alguaciles conocido en el sur utilizo imitaciones de la fase ninfal de ellos que son estas que ven acá y cuando ya salen a la superficie se pueden utilizar moscas como las que ven acá sin embargo son pescas más específicas y por lo general como les decía en todos lados me defendí yo bien con estas moscas que tengo aquí y a veces que claro en la patagonia argentina etcétera muchas veces es conveniente de estar con fatalbert y chernobyl ant versus imitaciones de plumas además para que me crean aquí almaceno las moscas que después paso a las cajas cuando las pierdo etcétera y como pueden ver la mayor concentración de moscas que tengo son peasant tail hares hier y prince y con eso cubro la mayoría de las cosas entonces para resumir voy a dejar un link acá abajo a las 10 moscas secas que no deben faltar en tu caja de pesca las 10 moscas o las 10 ninfas que no deben faltar en tu caja de pesca y además recordarles que teniendo estos patrones que les digo yo genéricos tres ante el prince y harris hier en ninfas y por otro lado en secas parachute adams estimulators chernobyl ant fatalbert tienen cubierta yo diría más del 95% de las moscas que pueden utilizar no necesitan una gran variedad agregaría la hampi que ven aquí y la roya de wolf como tractora y con eso tienen de sobra y en streamers tampoco tienen que tener muchas streamers como les digo es suficiente con que tengan distintas versiones tanto en oliva como en verde en negro y en blanco de la conocida bully bugger y esta que ven aquí que no me voy a acordar el nombre y con eso es suficiente mosca para pescar en como les decía en cualquier lado lo importante no solamente es la elección de la mosca sino que la presentación entonces para resumir si llega un río y no veo actividad en la superficie elijo o una peasant tail o una hard scare o una prince y voy variando la profundidad agregándole split shot o peso a la línea para estar lo más cercano al fondo y después voy sacando peso para ir llegando para ir subiendo la columna de agua hasta arriba cuando ya veo actividad en la superficie trato con una ninfa sin peso con las mismas que ya les dije o ya pasó a algún atractor como la stimulator la adams la royal wolf y en el caso que vea actividad en la superficie estoy en lugares como goyaique o lugares donde existen insectos más grandes paso a una fatal bird o una chernoviland cierto y ya para pescas más específicas utilizo patrones más similares pero son cosas que ya uno observa y con eso puede elegir la mosca que quiere utilizar espero que este vídeo les haya sido de utilidad si les quedó alguna duda por favor háganmelo saber voy a hablar del tema de la biomasa y el movimiento de los peces en otro vídeo voy a dejar el link aquí abajo seguramente lo voy a publicar después de éste así que si no les funciona intentenlo más adelante con estos tips es muy probable que se ahorren mucho dinero en moscas porque al principio claro uno prueba esta esta y la otra etcétera y se llena de moscas sin embargo no es necesario tener tantas variedades para hacer una buena pesca como les repito lo importante es elegir un patrón genérico que sea presentado adecuadamente en la columna de agua ya sea en la superficie a media agua o en el fondo con una variedad libre cierto con buenas técnicas de corrección de líneas ya sea en el aire o en el agua y con eso podemos asegurar una buena pesca intentenlo en sus ríos favoritos háganse una caja de moscas con los mejores éxitos que han tenido en ese río y de esa manera cada vez que van a pescar basta con que anden con una sola caja y no con 8000 cajas tratando de elegir qué mosca van a usar para obtener mejores resultados espero que al forero que me hizo la pregunta este vídeo le haya servido espero que a todos ustedes que están suscritos al canal también les sirva si les gustó el vídeo denle like compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad